Hola amigos, SPM aquí, vamos a probar un juego nuevo llamado Dragon Audit o algo así De hecho vamos a ver si está ya funcionando Aquí está, Dragon Audit A ver si me coloco mejor aquí Pues eso, es algo sobre contables y dragones Por lo visto, lo gráfico no es una gran cosa Viendo aquí tampoco se ven tan mal Lo gráfico no es una gran cosa, pero por lo visto la historia es interesante Somos un contable No sé, vamos a ver Un contable que vamos a olvidar a un dragón Mágicos, electricidad Supongo que todo en sí A ver si hay movimiento de pelo Sí, a ver Vale, muy activado A ver qué opciones hay, muy activado Muy activado Vale, ya vamos por donde van los tiros de espejo Movimiento de pelo, objeto de discusión No hay desenfoque de movimiento Que es lo peor Sonido de espejo Controles, pues eso es el teclado y idioma español de España Vale, no sé si este juego está en acceso temprano ¿Esto ya ha terminado? ¿Ya está hecho? No lo sé No lo sé No lo sé Nueva partida No lo sé No, no lo sé No lo sé No lo sé Que a nadie no sé si es una especie de novela visual la verdad, me lo han recomendado y me apareció también en la lista de descubrimientos de Steam y estaba de oferta y digo bueno vamos a pillarlo a ver de que va, me han contado un poco la historia por encima me parece interesante pero no sé exactamente, bueno, voy la temible y gran, bueno que está ensayando, vaya, odio tener que ensayar esto pero supongo que puedo espantar a los caballeros, no tendré que luchar contra ellos, ah, ah, que lo hace para no luchar la dragona son rollos, ¿por qué no nacéis princesas y los caballeros solo tendrían que venir a rescatarme? bueno, los modelos no se parecen mucho, oh dios, pensaba que se le había atravesado el pelo vaya, de hecho los modelos no se parecen mucho a los dibujos, a lo mejor si lo hubieran dejado si lo hubieran dejado con gráficos dibujados estaría mejor, no lo sé oh, por supuesto, si una bella damisela no oscuro es que necesita ser rescatada señor caballero, por supuesto que si una princesa, no lo ve, tiene una corona y el mismo número de extremidades que un humano y todo oye, tengo seguro, soy la princesa más bella de estas tierras, bueno, si me dices, vale, quizás no soy la más bella pero si la más escamosa, eh, voy a joder, esa puerta es de goma van, 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 eh, no entres, estoy haciendo cosas normales de dragón ¿Has visto mi... corona? ¿Cómo te atreves a robarme la corona, o sea, supongo que esta es la princesa de verdad la animación, oh dios, ese brazo torcido me ha dolido a mí vale, gráficamente no es gran cosa ¡Oh! ¿Solo el medio? ¿Dónde prenderás? Yo soy, más o menos, ese es el cual es el estúpido muro ¿Eso es el tonto que más comule una de las personas más grandes del reino? ¡Oh! ¡Oh! ¡Y tú te solo traves! ¡Solo de meta! Jamás lograrás alejarte del ánimo ¡Alejame un juego! ¡No es tesoro, no tienes nada de malo! ¡No! ¡Tú eres tú del tuyo! Porque eso es lo máximo que vas a tener Pero luego te vendrá una por el estero héroe a rescatarme y te quedarás joder Si como has estado, pruébate a la vida Un poquito cruel ¡Auch! De menos los reflejos son... buenos Se ve mejor que lo de Cyberpunk y eso es un... Es un golpe bajo, lo sé Ni que estos últimos días han venido tantos caballeros como antes, viejas solteronas Eh, cuidado, ha oído Eh Dije que... Que el Dracol le tenga miedo a la princesa De nuevo parece que impone más Si no se llamaba la abeja de PewDiePie Todo lo que hago es proteger a esa malcriada Mi vida es un juego Ya hay la mezcla ahí entre medieval y moderna Solo quiero... No, la autocompasión no me va a llevar a ninguna parte No va a ser... hoy va a ser diferente porque hoy no Hoy se acabó Se acabó Se acabó de hacer de marcha Vale Te digo, no sé exactamente cuánto hay de juego en este juego Cuánto hay simplemente de juego Cuidad de scout Hay grúas Una urbe moderna Una urbe moderna Una urbe moderna Una urbe moderna Bueno Supongo que somos este Jorge Jorge el Dracol Jorge el Dracol Jorge, bueno Uy 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 Pues te sabía que era muy bien, nunca mandí. ¿Por qué? ¿Ya es tan tarde? ¿Me quedé dormido? A lo mejor que me dé prisa. Y aquí es donde empieza el juego en sí. Bueno, ¿podemos interactuar con los rojos o cómo va esto? Encuentras una tarjeta perforada adentro. Genial, con esta tarjeta me identifico en la ciudad de Scrooge. Cógela. Ok, no hace más. No hay nada más que en este cajón poder mirar la tarjeta. Con el botón I. Termina de identificarte en todas las hectáreas, en todas las hectáreas de tarjeta perforada adentro. Hay opción de combinar. En este cajón, un bloc de notas, pero te hará falta hoy, así que la dejo. Vale. Hacen trabajar tanto que ayer hasta me quedé dormido con el uniforme. O sea, debería cambiarme y darme algo así. Siempre hay tiempo. La rompa limpia es exactamente igual que la que he llegado. Tantas, pero no es la misma. Muchas lástimas de a largo desagradar. En pedazo de vista se puede ver el parque, la calle del fondo y el muro que nos protege de los monstruos atrapadores que vienen fuera de la altura de la ciudad. La gente de la ciudad no les agrada a los monstruos de fuera, en especial los dragones. Muy bien, es el mejor. Hay un montón de cables, no sé qué es. Hay pocos. Joder, tienes algún piso, Jorge. No estaría con muchos libros que leer. Lleva corto de tiempo, pero un capítulo corto en la ciudad ni nadie. No. 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 Bueno, vamos a ver, sí. Contabilimancia. Identificación de la naturaleza. No, no. Podría hacerme detenida más tarde, pero no lo sé. ¿Qué es lo otro? Bueno, no te... No, no podemos leer nada más. Estupendo. Aunque han pasado diez años desde el último ataque de dragón, cuadros como este siguen siendo populares. Vamos a ver eso. La cilla. No sé qué más mirar. Solí tener aquí la bandera de mi gremio. Me expulsaron tras fastidiarlo todo. Por eso tengo el honor. Esa es la única persona en toda la ciudad que no pertenece a un gremio. No es contable. Un cuarto de baño aquí, de verdad. Completamente decorado y amueblado. Muy real. No, no me engañas, desarrollador. Fui mal, ¿no? Solo está la tarjeta parfadada. ¿Puedo intentar meter algo dentro? Bueno, no. Desbloqueo la puerta. Si no, no puedo salir. ¿Listo para irte de casa? Sí o no. Bueno. ¿Tenemos una ciudad entera? Hostia, un tanque. ¿Vamos en tanque? Me he aparcado un tanque en la entrada. ¿Cómo voy a llegar a trabajar el tiempo? ¿Seria? ¿Podemos guardar? Esta pantalla nos traerá a punto de interacción. Quizás no hayas encontrado aún. Se recomienda explorar la zona primero. Usar esto cuando tardas. ¿Hay alguna forma de guardar? Vale. Vale. ¿Es tu tanque? Oye, tío. ¡Ey! Espera. ¿No debería estar trabajando? Lo que tú digas. El jefe se va a cabrear. Se va a cabrear y llega tarde otra vez. ¿Cómo lo sabes? ¿Porque tenemos el mismo jefe? ¡Ah, claro! ¡Ah! Pero ya no va a volver a darme problemas. ¿Porque no? ¿Has olvidado que también está a punto de casarse? ¡Oh, cierto! Sí. Ahora podré hacer el vago todo lo que quiera. Una de las ventajas de estar comprometido con un pariente lejano de la familia real. Y que no lo hicieran normalmente. Pero ahora puedo hacerlo sin que me eche nadie en cara. ¡Ehm! Tiene un taque aparcado ahí fuera. Deben estar preparándose para la temporada de auditorías. Me parece excesivo. No, sí. Los monstruos de afuera son tan malos como dicen. Solo hay una forma de conseguir que paguen sus impuestos. Cierto. Debería estar yendo a la... No, 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 no. Pero hay un taque lo que no pasa. Tendrás que apartarlo. Inténtenos a escoger con todo lo que hay en el que dijo. Usar el taque en la boca. Con pronto podré usar. Podría darte algunas ideas. Gracias colega. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos unas padas. Calculadoras ahora. Anda, es mi regla de calor. Es una pada. Ahora va a ser la regla de un par de palabras. Me acuerdo a los huevos de disparos. Esto es un barril explosivo de combustible. Vamos, yo no. ¿Me suportaría prestarme un poco de combustible? Por supuesto, tío. Me guardo el barril. ¡Hala! ¿Cómo te cabe eso ahí dentro? ¡Eh! Es un Citroën. Un C1. Comprar algo de la máquina estendedora. Credit cola. Es con ejercicio. Renuncia. Credit. Trago. Vamos a comprar. Vale. Única bebida sin hidratos de carbono, sin gluten y sin vitamina. Pero solo una lata vacía. Te has pagado por ella y te la guardas. Pero no. Lo único que refieres con una extensión de responsabilidad obligatoria. Sabore la nitroglisilina. Largar cerca de la llama. ¿No lo habían prohibido? ¿Cómo? Hace 5 años. No voy a beberme esto. Vale. Es un cantenador de basura. Vaya cosa. Ofear. ¿Qué? Ni de coña. No. Hazlo. Una caja de acerillo. Genial. Definitivamente valió la pena. No sé. Te guardas la acerilla y los pantalones. El coche de... Este trastor es un proyecto de construcción de MAD que nunca se acaba. Se supone que el terreno lo terminará muy pronto. Es un título. Segundo. Tiene mucha historia. Mucho mundo. Un mono para moverte con la ciudad. Me va a quedar un tanque fuera. Hola. Oye alguien. El tiempo que parta. ¿Se puede apartarlo con un poco? Un poco con algún mejunje químico. El combustible. Las cerillas. A ver. Puedo... ¿Qué tal más hay? No es tan poderoso acumular calculadores pero aún puede causar algo de daño. O sea. Vamos a pelear con la regla. Que es una espada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Si combino la lata con el combustible. Vale. Espero que esto sea suficiente para mover un poquito el tanque. Vale. Y si mezclo lo mismo. Si lo uso directamente. Voy a calar la lata cuidadosamente para que vuelque el tanque al explotar. Solo queda encenderla. Supongo que. No se si podría haber puesto directamente. Ahora de hacer un poco bastante de anarquía. A ver. Uy. Por un momento pensé. Que le iba a aplastar a la gente que veis. Bueno. Ah. Ops. No puede saber. Parece fácil. Vale. Me parece bien. Vamos a ver. De 10 a 2. Una hora un poco extraña para abrir la tabella. Si quiera es mediodía. Debería ir antes al trabajo. Eh. Un mapa de la ciudad me vendría bien. A la puerta del mundo estaría. Oh. Vale. Una lúa. Otra puerta. Ahora se ha cerrado. Acceso a la grúa. Quizás esté abierto cuando se ve del trabajo. Vale. Tengo un caza enlace. La entera para hacer el. El. Tuelda. Ven aquí. Te buscas. Lo que sea. Tengo de eso. Siempre y cuando eso sea. Toner de marca a precios de risa. Qué susto macho. Bueno. Sé lo que te han contado. Que ni tomaras simplemente tinta de calamar. He conseguido un monstruo calamar. Mmm. Locura, ¿verdad? Debe ser porque sólo acepto pagos a base de gamba. Te preguntamos por qué olía. Hay mucha gamba bajo este abrigo. Tinta de calamar. Eh. Quiero decir. Toner de marca. En realidad que en el acuario de la oficina había gambas. La gente se lleva acasado a la oficina cada hora. Así que rudo que echen falta una gamba. No sé exactamente. Es un juego un poco absurdo. ¿De dónde sacas este dólar? Ese dólar. A ver. Cuando un hombre quiere mucho a un monstruo calamar. ¿Qué tal haces? He oído que sólo vendas tinta negra. ¿Qué? ¿Quién te ha dicho eso? Tengo todos los colores. Lima, base, aguardiente. Todos esos son colores de marca que no encontrarás en ningún otro sitio. Dime por favor que no has mezclado limas con tinta de calamar. Y ya. Tinta de fresco y orgánico. ¿Cómo puedo conseguir el tono? Dame gamba. Joder. Hasta luego. Otra misión. Esto no podemos cogerlo. Por aquí. Esperamos, no. Por un momento pensaba que había... ¡Eh! Ahí hay él. ¿Te creías que podía haber un estrés, eh? Pues sí. De verdad, déjalo. Ya no sé qué decir. Finalmente no le voy a decir. ¿Y que fueras a encontrar un dragón aquí escondido? No debería haber dicho eso porque lo estarás pensando. La culpa de Carlos. Domingo, domingo, domingo. En la cúpula de Skat también asaltando rampas. Esto es... Esto me recuerda a... 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 Y Sunday, 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 Sunday. El espectáculo de Monster Truck. En serio, ya no sé qué más decir. Así que voy a empezar a hacer ruidos de dragón. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. WinRar Edition Deluxe Prueba Gratuita. Debo ser de las pocas personas que tiene el WinRar comprado de verdad. A ver. A ver. A ver. He conseguido... Un logro. Un secreto de Skat. A ver. A ver. A ver. Creo que ha agotado las opciones... del desarrollo. Bueno. A ver. A ver. A ver. Voy a saludar... Voy a despedirme de mi colega. Algo el tanque acaba de... Chst. Ha sido un accidente. Todos están bien. Luego... Sí. Y es impresionante que... Que pueda guardar un tanque... O sea, un tanque. Un... Bidón de combustible. Hola. ¡Mira! Es él! Chst. Ahora, mirais. No sé porqué. Coeléctric, no sé cuál es mi empresa ni a dónde tengo que ir. Luca en el domingo. Probablemente debería trabajar antes de charlar con Luca. No creo que sea la de Kronutriya. VK Electric. ¿Eras tú? Bienvenido VK Electric, tu primera y única opción energética. Adiós. VK. Vale, no tenemos muchas más. Tenemos el parque. Vale, a trabajar. Por cierto, he aparcado todo el tanque porque lo he mandado a tomar. No importa si tengo prestado uno de esos tanques para negocios oficiales de contabilidad. ¿Es alguno de estos tanques tuyo? No. Entonces te sugiero conseguir uno. Hay uno allí arriba. Supongo que no hay muchas opciones. No puedo cambiar la altura de la cámara. Ah, no hay cuartas. Ni el recepcionista ni negocio. Yes. Uno, dos. Pisos. Qué rápido hemos llegado. Pon aquí. Sprocket to limit. No trabajo aquí, así que no debería entrar. Contabilidad central. Aquí trabajo. Muy bien. Ya sabemos dónde dejarlo para el final. Oficiales legales de Joe, Joe y Joe. No trabajo aquí. Muy bien. Joe, Joe y Joe. Gambas. ¡Mira qué gambas! Espera, ¿quién metería gambas en un acuario de una empresa? A menos que la empresa puede ser un reto grande. Oye, no me toques la gambas. Buenos días, Todd. Lo que tú digas. Ah, el director Kurt Schmonds quiere verte. ¿Puedes hacerme unas fotocopias? No. Tengo dos funciones y solo dos. Responder llamadas y firmar paquetes. ¿Puedes hacerme un café? No. ¿Puedes hacerme la declaración de la renta? No. ¿Puedes ser testigo en la boda de mi amigo por mí? ¿Puedes llevarme al aeropuerto? ¿Puedes hacer mis juegos de malas y trucos de magia para mi entretenimiento personal? No. Tienes un buen día, lo que sea. Tío. No pago, no se puede hacer. Lo digo yo que voy llegando tarde. Este es un poco mi pesadillo. Mira, soy programador y no me imagino trabajando en un sitio así, la verdad. Tengo suerte de trabajar donde trabajo. Tengo suerte de trabajar. Esta es la oficina de los bárchimos. ¿Eh? Un cúter. Muy bien. Voy a meter los pantalones. ¡Ay! ¡Obviamente! Dragón igual a dinero, rescatar princesas o venganza de impuestos. Un poco barbacoa. Ideas de cosas para conseguir impuestos. Ingresos, propiedades, ventas, negocios, muerte, alcohol, soda. ¿Este es distinto? Vale. Mi mesa está par. Supongo. Guardando. Muy bien. A mi ordenador del trabajo. Bravo. Tabulas, números importantes durante un rato. Compras online. Que evidente de santuvio en Congo. ¿Amazon Congo? Palas de cristal decorativas a mitad de precio. Vendido. Será comprado. Tienes una pala para ser entregada en esta dirección. Que un ojo al... Que esté restringido. Ha. Buen intento. Chica de informática. Tras haber cruzado una docena de veces he aprendido el truco. Ahora sé que este enlace solo sirve para hacer aparecer... Hacerte aparecer con el seño fruncito. Bueno. Eh... Tiene que llegar el paquete. Me llega un paquete importante. ¿Puedes ir a por él? Ajá. Ya puedo coger las gambas. ¿Por qué estamos aquí en la cama los pantalones? Oye, aquí está tu paquete. ¿De dónde es tú, Lenny? Buenos días, Todd. No quiero usarlo. Quiero... Voy a comprar el toné antes de hablar con... El jefe. Inventario. Ah, va. Una gamba de apariencias de... Aparien... Apariencias deliciosas llamadas Lenny. Oh, tengo... Para hacer. Para correr. Bueno, ya he estado tabulando datos. ¡Ey! Tengo... A ver. Quiero usar la gamba. A mi mujer le va a encantar. Aquí queda su toné. Que la vida te hace tentáculos cuando más los necesites. Ay, Dios. Mucho. Estaba preocupado de que fuera a ser un mundo inmenso que ella aquí va. A la blue. Pero... Para lo bueno y para lo malo no es un gran mundo. No. Dile adiós. Lenny se ha ido... Ah, pues tiene más gamba, ¿sabes? Vamos a empezar. No, señor Pérsimo. Quería hablar conmigo después de... Hacer todo lo posible... Y dejarle para el final. Ah, Jorge. Justo a quien quería ver. Pasa, pasa. Toma asiento. Ehm... Aquí no hay sillas. Entonces quédate de pie. Jorge, es una noticia buena y una mala. Oh, oh. Empezaré con la mala. Te has enterado de lo de Mitch, ¿verdad? Todos sabemos lo de Mitch o el exterior. Ese era su trabajo. Como auditor externo tenía que ir al exterior a recaudar impuestos de los que viven fuera de la ciudad. ¿Era? Ha muerto. Lamento oír eso. Pero el exterior es peligroso. Me da pena el siguiente tonto al que convenza para ir a hacer su trabajo. Eso nos lleva a las buenas noticias. Ahora tenemos una vacancia para un nuevo caballero. C-A-B-A-L-L-E-R-O. ¿Cabaquero? Eso es claramente alguien bastante armado que lucha legalmente exclusivamente para recaudar oro. Para los que no estén familiarizados con el acrónimo. Gracias, Jorge. ¿Con quién hablas? Ah, por el gran contable celestial, que raro es. Hablaba conmigo, Parson. De todo modo, debido a la falta de mejores... Otros... Mejores... Otros candidatos, hemos decidido a venderte a ti. Pero no querrás decir... Felicidades, eres el nuevo auditor externo. No, me queda mucho por vivir. No es una sentencia de muerte. De hecho, Mitch murió dentro de la ciudad en un trágico accidente relacionado con calculadoras. ¿Por qué no mandas a Matt? Llego más tiempo trabajando aquí. Matt te está prometido con la prima quinta del rey Saldios. ¿Qué crees que me harías si le mando al exterior? Tengo familia, Jorge. ¿Y entonces me vas a mandar a mí? No querías tener que decirlo, pero eres el único contable que no tiene gremio. Eso hace que sea desechado. Y va... Va a enfadarme también. Solo piensa que serás uno de los pocos ciudadanos que han podido ver el mundo exterior. Si vuelves conmigo. Ha sido el último. ¿Te he dicho igual ver los ruidos? Sí. Me dan cosas guays ahora que soy un caballero. Oh, claro, aquí tienes tu calculadora. Y acá... Y tu tanque. Ah, guay. ¿Un tanque? Sí. Por supuesto. Está aparcado frente a tu casa. Oh, Dios. Era mi tanque. Oh, oh. Así que ese tanque que alguien explotó era mi tanque. ¿Ya? Oh, que barrio más chulo. ¿Qué tendría que hacer? Tu tarea es auditar los libros del castillo del dragón. ¿Hay algo así como un dragón de esos que escupen fuego de verdad en ese castillo? Y acá te rías, jodido. 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 No te preocupes. He visto al dragón desde hace diez años, antes de que matamos al último cuando atacó la ciudad. He visto la declaración de impuesto de ese castillo. Siempre mandan su pago en forma de tesoro. Patrón oro. Tienes que abreciarlo. Tiene siempre aguchamos, claro. No importa. De todos modos, lo fundimos. A veces tiene marca de mordiscos. Espera, ¿por qué tiene que ser auditado el castillo? Parece que van retrasados con el último pago. Además, se rumorea que la princesa Metra fue secuestrada y lleva años viviendo allí. ¿La princesa? ¿No deberían haber mandado ya un escuadrón entero a rescatarla? Bueno, solo es un rumor, pero dicen que la familia real se avergüenza de que la heredera del trono fuera capturada tan fácilmente. Scouts tiene que ser fuerte y con los bárbaros del oeste no quieren mostrar debilidad públicamente por miedo a que se les ocurra intentar invadir de nuevo. Así que sale y mata al dragón si es que existe. Rescata a la princesa si está ahí. Lo más importante, recupera el pago que falta. Ah, otra cosa. Para ayudar a convencerte. He hablado con tu amigo, con tu antiguo gremio. El gremio del que me echaron. Si consigues esto, están dispuestos a dejarte volver. ¿Qué es eso? Wow, ¿en serio? ¿Todos saben cuán profundo metiste la pata diez años atrás? Pues si haces esto, arriesgas tu vida por el bien de la ciudad. Bueno, la única oportunidad es que consigas el perdón. ¿Aceptas el ascenso entonces? No me queda otra, supongo. Sí, me alegro de escuchar eso. Bien, supongo que me dirigiré al castillo del dragón. Llévate el estandarte, quizá te recuerdes por qué estás luchando. Y buena suerte, que falta te va a hacer. ¿Dónde lo que querías? Digitar el castillo. Habla con la guardia de la puerta para comenzar tu vida. Aquí. ¿Cómo te recorta acá? You know, no hay una pala de cristal. No es exactamente lo que planeaba. Ponerme, poner en mi casa para decorar pero yo. Está a la mitad de precio. Y... ¿dónde está la calculadora? No tengo calculadora, me ha engañado. Recepción, director, parcial. ¿Puedo hacer un tanque? No importa si... ¿Puedo subir a la grúa? ¡Ah! ¿Por él? ¡Ey! Ya puedo enterrar aquí. Me apuesto a que era un tesoro enterrado en este parque. ¡Ah! Tengo una pala. Esto es sospechoso. La tierra está removida. Para eso tengo yo mi pala. Quita la tierra y encuentras el registro de notariedad de Phillips. Obviamente te lo metes en los pantalones. Y la pala se rompe porque está hecha de cristal. De verdad. ¿De quién fue la idea hacia hacer la revista? ¿Para qué? ¿Esto qué es? Al notarizar un documento los notarios lo apuntan en su registro. Este pertenece a Phillips. Vale. No hay nadie, no sé a quién llamáis. Te he dicho que las manzanas de oferta me... Ah, eres tú. Puedes pagar el precio completo. Verduras, señora. Verduras. Oye. Ignora Sam. A algunos les cuesta perdonar pero insiste lo mejor que pudiste, ¿verdad? Ah, esta es Sam. Suministro, suministro de oficina. Pasen y vean, pasen y vean. ¿Cuánto por el tóner? Me acabo de quedar sin tóner, lo siento. Sí, ya lo tengo. ¿Cuánto puede conseguir un tóner? Vale. Un tipo extraño vendiendo tóner en unos cartas de los carijones traseros. Los carijones traseros. Ok, dudo que quieras adentrarte en el mercado negro del tóner. ¿Es ilegal? No, solo venden tóner negro. Por eso se llama mercado negro. ¿Cuánto por el papel? ¿Eh? Intercambio para el panuticio de calidad por color. Eh... Ese color eje decimal está mal, a no ser que incluya el alfa. Y no creo que lo incluya. Pero... Si el primer FF está bien, es un color rojo. Y si está mal, es un color tirando al azul. ¿Verdad? Tirando al amarillo. Tirando al... Al Cian. Pues sí, aprecioso. Pero ¿cuánto es eso el dinero de verdad? Al final se está más de eso. ¿Eres un vendedor que no acepta que te pagan con dinero? Parece una decisión demasiado limitante para tu negocio. Vale. Hmm... Lucas y Matt están enamorados. Aquí se activan. Poesía preciosa. Necesito poesía preciosa. Para conseguir el papel de la fotocopiadora. Que no sé para qué necesito el papel de la fotocopiadora. Pero de momento... Vamos a ver... Tengo el tóner, que tampoco sé para qué me va a ser falta. Ah... Oye, tío. Ahí. Tan solo sé para dónde conseguís ir. Ah, ahí hay uno. Derribarlo con la grúa. Eso ya me lo imaginaba yo. Gracias. Vale, tío. No está... Básicamente... Oye, está abierto. No me estaba... No me estaba... No me estaba... Describiendo exactamente lo que tengo que hacer. Eh... Y calculadoras. No tengo una mía yo. Ya no. Bueno. Paso a la grúa. La quinta copia. Salida. Parece que no le han ido muy bien a una fotocopiadora. Una fotocopiadora con un sistema de traducción incluido. Parece que no hay copiante. A lo mejor debería preguntar a la compañía eléctrica. Me han quitado el tóner. Ah, sin problema. Vale. Por algún motivo... No me gusta esta ventana. Siempre las asocio a las pelis de miedo. No sé... Con traducción... Forzarte. ¿Qué tengo para forzar? Es fermo, creo. Fuerza la puerta con tu pelo. Ah, perdón. Sí. Pues ya está. Podrá alcanzarla escalando. ¡Halo! Ah, puede ir a las alturas. Pero vale. Escala hasta la grúa. Puedo ver todas las ciudades de aquí. De la manual mejor. Felicidades por su compra de una grúa de construcción mediana. Estamos seguros de que le va a encantar. Por tu comodidad este manual está disponible en los siriamas. Páginas afrancadas. Faltan casi todas las páginas en español. El resto están en un idioma que no reconozco. No puedo encontrar una forma de traducirlo. Y ahí, señores, es el motivo de que necesitamos usar la fotocopia ahora. Con traducción. Me meto el manual en los pantalones. Obviamente. Bueno, nos va a tomar el juego y dentro de un lado a otro. Tengo el panel, pero necesito el papel. Para eso tengo que hablar con Luca. MDE. Poesía. Precioso. Hola, Luca. No voy a mirar hacia adentro por aquí. Un poquito de foto de Mac. Nada. Estandarte. Jorge, ¿ya tal estás? Espera, ¿no deberías estar trabajando? Ah, me han ascendido. Felicidades. Claro. Mira, sé que queda poco para la despedida del saltero, pero intenta que mi Mac vuelva de una pierna, ¿vale? No, no puedo creer que os me vais a casar. Con acciones familiares y mi linaje real, vamos a ser una pareja imparable. Estar en el trono en un abrir y cerrar de ojos. No me gusta esa pinta. Uy, estamos hablando del mismo Mac, será mi mejor amigo, pero no aspira mucho más que a colocarse. Solo necesitan empujacitos, ya verás, vamos a convertir esta ciudad en un lugar mejor. ¿Y el resto del país también? ¡Claro! Pero venga, ¿a qué le importan los monstruos? Ni. Son monstruos pagas los impuestos, que hacen que la ciudad siga funcionando y nos protejen de los invasores. Pero, ya es intentar ser más tolerantes, ¿sabes? De vez en cuando salta la muralla y nos marca. Me gusta como que la boca torre. Claro, hay algunas criaturas realmente peligrosas, pero no están bien generales. Claro, sí, tiene una razón, perdona. Eh, deberías escribir la Mat una poesía preciosa. Mmm, de hecho le he escrito un poema, pero me da mucha vergüenza darse. ¿Por qué no me lo das y yo se lo doy a Mat o a un buen dedo? Vale, buena idea. Espera, es que acaba de decirse un buen dedo. Vale, ya sabemos que es una especie de amarillo crema. O sea que es el FF33GC. ¿Cómo va todo? Con la bota a la vuelta de la esquina no podría estar mejor. Bueno, porque está un poco más estresada. ¿Pero cómo estás tú? ¿Me preocupas? Yo estoy bien. Sé que a veces es duro para ti el no tener gremio. Sí. Tiene que ser común no tener familia. ¿Podemos cambiar el tema? Este tema es claro. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Tengo la poesía. Y... Tengo que guardar de nuevo. A ver qué dice. La prosa sonroja, la violeta es azules, el amor verdadero es una mutualmente beneficiosa empresa que resulta en una eficiencia increíble. Ah... No es necesario. Ehm... Voy a ver si se lo puedo dar. Pero tío... ¡Ey! Nada. Te queda sin poema. A ver, sé que se lo tenía que dar al vendedor a cambio del papel, pero... Quería ver si había una opción secreta o algo así. A ver... ¿Cuánto por el papel? Pues sí aprecio, sí. Pero... Ah... Vale. No, quiero hablar más contigo. Madre qué pasa aquí. Tengo... Eso de tener que venir aquí... En japonés. Parece. ¿No? O no. No en japonés. No, poesía preciosa. Te daré algo de papel multiuso. Te acuerdas de uno de estos usos escribiré aún más poesía preciosa. Yo creo haber visto suficiente poesía precisa de esta vida, gracias. En ese caso te regalo el papel para que puedas quedarte con esa poesía preciosa que recuerde el splendor de la vida. Vale. Gracias. Y pongo. No quiero hablar contigo nunca más. Vale. Siguiente paso. Darle luz a la fotocopiadora. Hay una oficina abandonada al final de la calle. ¿Puedes restaurar la corriente para que haga una fotocopia? ¿Es tu oficina? Eh... Claro. Ah, deja que mire esto. Sí. Parece que no has firmado el impreso de consentimiento. ¿Para qué? Hemos cambiado la fuente de energía de petróleo a energías renovables. Tienes que confirmar el cambio. Vale. ¿Por qué necesitan mi consentimiento para eso? Pues nada. Los nuevos generadores son geniales y ni siquiera tienen potenciales problemas éticos. Problemas éticos... Bueno. Usa energía del exterior y a lo mejor. A gente de por ahí... De por allí no les gusta. Pero... ¿A qué le importa? Yo me hace el formulario para decir que está de acuerdo con la utilización de los nuevos generadores y los octogramos por ti. Tiene que ser vaso notario. ¿Por qué se necesita que esto lo vea un notario? Para saber que lo has firmado. Pero es que aquí mismo puedes ver como lo firma. Pero de esta forma sabemos que tú lo firas. Eh... Pero... ¿Cómo mando a estos notarios? Tendrás que encontrar a los notarios que me caberá alguno por aquí cerca. A ver... ¿Puedo combinar esto con esto? Aplastar uno con el otro, pero... Ah, no. A ver... ¿Quién es Phillips? ¿Quién es Phillips? ¿Quién es Phillips? Necesito encontrar un notario... Ah, pues el único sitio que me queda que mirara es... La... Taberna. Que ya estará abierta. Che. Bueno, mal que no es un juego especialmente... Denson. Chupito de evasión fiscal. Ey. Será que se alinee solo la cámara? De presupuesto. Cost de colado. Inclusión de S.O.R. Inclusión de seguro de desempleo. Phillips. ¿Qué quieres? No sé. Simplemente voy por ahí hablando con la gente. ¿Eh? Yo también decía eso. Era buena para el negocio. ¿De negocio? Sí. Soy famoso notario renegado. Al menos solía serlo en los viejos tiempos. Y que a su notario es renegado. Yo soy testigo y certifico la ejecución de cierto tipo de documentos. Pero con mis propias normas. ¿Y qué reglas son esas? Prácticamente las mismas que las normales. La verdad. ¿Llejos tiempos? Ah. ¿Qué tiempos aquellos? Hice tantas autenticaciones. Autentis-pi-cación. Desde la primera vez supe que esta era mi verdadera pasión. ¿Mi primera vez en la notaría? Recuerdo mi primera vez. Siete notarios públicos en la sala trasera de una taberna poco iluminada. Entramos como hombres y salimos como poetas. Y uno de ellos salió siendo una corporación de responsabilidad limitada. Las cosas se pusieron muy turbias. ¿Y qué hace falta para hacerse notario? Ah. No te creas que cualquiera puede llegar a notario público. Tiene suficiente integridad y pasión. ¿Los 30 euros de tasa no reembolsable del proceso? Ya. Eso pesa. ¿Me validaría usted un documento? Ya no soy un notario. Son cosas despasadoras. Solo soy un viejo que sueña con verificar documentos. Además. Cerra mi libro de registros del parque. No hay vuelta atrás. Disfruta tu cerveza. Eso es. Toma. Tu libro. Mi antiguo registro. Creía. Creía que no te volvería a ver. ¿Haces qué? ¿El último trabajo? No. Lo he dejado. Naciste notario. Verificar documentos está escrito en tu sangre. Ya los tienes razón. Hagámoslo. Enséñame ese documento. No hay re trabajando. No hay más que ganar la carga. No hay más que ganar los datos. No hay más que ganar. No hay más que ganarla con elto. No hay más que ganar la carga. No hay más que ganar la carga. Quiero decir no hay más que ganar la carga. Ya lo apunto en mi registro. Hace tiempo que he empezado a descomponerse. Y la pongo al ser. ¡Hala! ¡Sellado! Compulsación completada. Gracias, compulsar esto se ha sentido muy bien. ¿Estás pensando volver? Eh, puede que lo haga. Eh, no hay nadie más en el bar, no hay ni siquiera nadie sirviendo. Bueno, con esto ya tenemos luz para la fotocopiadora. Se está alargando esto mucho. ¡Para ser un huevo! ¡Así! Tiene muchas ideas y venidas. Vale. Voy a darte el papel firmado. Doy mi consentimiento a recibir electricidad generada mediante nuevos métodos de generación de electricidad incluyendo aquellos derivados de fuente del exterior. Lo cual podría, o no, causar ciertos cambios medioambientales en el exterior. Esto espero a que no me muerda loco del fuego. Todo está en orden, restauraré la corriente directamente. ¡Bien! ¡Bien! Vale. 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 Entonces vamos por partes. Primero el tóner. No creo que sea realmente un tóner de marca, al menos que marca sea quien hace el tóner. Tu logo es un calambar. No quiero saber más. Ya tiene fotocopias. Ya tiene fotocopias de tóner. El papel multiuso tiene infinidad de usos. Para fotocopias, para escribir, precio preciosa y otros fines. Vale. Y ahora, el manual. Col Galería tener estaexp holanda- La fotocopia de tapupación. No necesitan la original, así que la dejas ahí mientras te metes la coloc. ¿Lista para photocopias? Muy bien. A ver, manual. Manual de grúa de construcción introducido, con esto podrían manejar la grúa. Le dan la leche a mi tanque. Se me han dado el tanque antes de aceptar el puesto, aunque tampoco tendría muchas opciones. Instrucciones hostias, no hay burla. Al lado de la paloma hay una nube, hay una hacienda al otro, al lado de la montaña. El sol sale por el este. No hay nada bajo la nube, el perro se sienta en la montaña, la hacienda está en el lejano oeste. La paloma vuela más alto que el sol. ¿En serio? El sol sale por el este. El perro la atrás bajo la paloma. Ah, vale, no tengo que mirar, no me tengo que fijar en el dibujo de fondo. Al lado de la paloma hay una nube, hay una tienda al lado de la montaña. No hay nada a la altura del sol, el sol se queda pelón aquí. No hay nada bajo la nube. La paloma vuela más alto que el sol. Me hace gracia que pongan en la estrella las coordenadas arriba, abajo, oeste y este. El perro ladra debajo de la paloma. La montaña está en el suelo. No hay nada bajo la nube. El perro se sienta en la montaña. No hay nada bajo la nube. No hay nada bajo la nube. No hay nada bajo el suelo. Va correcta. No hay nada bajo la nube. No hay nada bajos. Ankeribную, la montaña, la mit nära, sicharad. para salir en busca del dragón, pero eso me temo, que va a ser en otro momento. Así que esto es todo por hoy, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra vez! ¡Suscríbete al canal!